Mariluz Bermúdez regresa a las telenovelas Convivir de Amor, la nueva producción de Salvador Mejía y la actriz habló con hoy de la emoción que siente de regresar a la pantalla. Porque venía siendo como muchas antagonistas y ahora coprotagonizar la verdad y al lado de Juan Diego Covarrubias, que es un compañero que quiero muchísimo, no le puedo pedir más a la vida, ¿sabes? Es explorar otra etapa mía.